Junto a ti, el amor no tiene precio. ¿Marializ frágil? No, 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 Sebastián. Mira, tú dirás que la amas. Y desgraciadamente ella también a ti. Pero a pesar de eso, ni siquiera la conoces. Tú, Marializ. Tú, Marializ, tiene una fuerza interna que ni siquiera ella misma conoce. ¿Sabes? Eso es lo bueno de siempre ver las cosas desde afuera. Marializ. Vanessa y Elizabeth son mías. Son mi familia. Mira, mira, Vanessa sí. A ella tú la subiste. ¿El amor de Marializ? Sí, también, también te pertenece. La pregunta es, Sebastián, ¿hasta cuándo? Eres, eres un desgraciado. Mira, yo soy lo que sea. Y realmente a mí tu opinión no me quita el sueño. Deja de meterte con mi familia. Con lo que me pertenece a mí. Porque mira, ¿te gusta o no? ¡Ellas me pertenecen! Virgencita mía. Virgencita santa. Madrecita, perdóname que te moleste, pero... Tú sabes que yo no tengo a nadie más a quien acudir en estos momentos de tanta angustia. Bueno, sí tengo. Porque pusiste a Joaquín en mi camino. Y eso te lo agradezco tanto. Pero mi pobre viejo está tan preocupado por lo que le pasó a su muchacho. Como él llama a Juan Carlos. Y ya no quiero preocuparlo más con mis temores, virgencita. Por eso vengo a ti, virgen de Guadalupe. Para que me ayudes a superar el dolor de haber perdido a Gilberto. Que también era mi muchacho. Aprende, Sebastián. Aprende a mantener a tu lado lo que hice que es tuyo. Mira, ¿qué te puedo decir? Todo lo que... Todo lo que tú me has dicho a mí no tiene, mira, el menor sentido. Es más, esta conversación ya me está aburriendo, ¿ok? Siempre volvemos a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. ¿Y por qué? Ah, ¿por qué seguí perdiendo el tiempo de esta manera? ¿Cómo te atreviste a llevar a María Elisa a una isla bajo amenazas? La amenazaste con desaparecer con Elizabeth. Si no aceptaba. ¡Cobarde! Mira, mira. María Elisa y Elizabeth la pasaron muy bien. ¿O no te contó? Sabes, también me enteré que tú no desaprovechaste la oportunidad y la pasaste muy bien con Ivana. Rata infeliz. Mira, lo que digas. Pero otra vez vamos a volver a lo mismo, María. Exactamente como lo estás oyendo. Dale una bienvenida a esa mujer. ¡En mi casa! ¡Con meseros y todo el asunto! ¡Tú estás loca! ¿Cómo quieres que haga yo eso? ¡No es capaz de hacer magia, ¿no? Bueno, pues yo te recomiendo que te vayas a la mejor casa de festejos y te encargues desde ya, ¿eh? Porque a la señora Yolanda Cabrera me la vas a tratar como una reina. ¡Te lo he dicho mil veces! ¡Te estás pasando! Y todavía falta, Chacala. Todavía falta. ¿Sabes qué? Tú ni te imaginas en lo que se te va a convertir la vida. Mi querida primita en gracia. ¿Qué te pasó, Sebastián? ¿Te atacó la inseguridad otra vez? ¿O no? Fue el despecho. Yo no voy a dejar de luchar por conquistar otra vez a María Luis. ¿Por conquistarla, Sebastián? Mira, eso no está en discusión, porque el amor de esa mujer siempre ha sido tuyo. El problema es otro. Es otro, y ahí es cuando yo, mira, entro al juego. ¡Papá! ¡Papá! Hija. Hola, mi vida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vanessa? Bastante tiempo sin vernos, ¿no? Sabes, tu mamá fue una excelente ayudante en la operación de Juan Carlos. Sí, supe que la operación fue un éxito. Gracias a María Luis. Mira, las dos se tienen que sentir muy orgullosas de la mamá que tiene. Y ahora esta angustia, virgencita, de no saber qué va a pasar con mi sobrino. No me abandones, madre querida. No me abandones. Mi flor. Mi amiga, mi novia, mi compañera. Era un hombre solo, sin familia, sin nadie en el mundo. Hasta que los conocí a ti y a tu familia. Y aprendí a quererlos. Tú me enseñaste lo que es la alegría de tener a alguien a su lado. A compartir, a formar parte de los demás. Tú me enseñaste lo que es bondad, ternura y amor. Tú me enseñaste a ver en esos muchachos los hijos que nunca voy a poder tener. Y ahora, mi florecita, porque así lo ha dispuesto a Dios nuestro Señor, Sufrimos juntos este dolor. Que se hace más soportable. Porque nos tenemos el uno al otro. Mi florecita, compañera. Porque te pertenezco y... Me perteneces. Madre Alice se comportó a la altura. Ahora solo falta esperar a que Juan Carlos despierte. Vanessa, me gustaría hablar contigo. Papá, ¿no puede ser en otro momento? Porque estoy con mi hermana Elizabeth. Y yo nada más he estado con Vanessa, papá. Sí, 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 me parece muy bien, hijo. Ustedes son hermanas. Son familia, ¿no? Sí. Somos todos familia. Bueno, y a mí me alegra mucho que estén juntas. Además, yo guardo... Un bonito recuerdo tuyo, Vanessa. Eras una niña excepcional. Igual que tu madre. Eres una maldita. ¿Dónde vas? Tienes dos opciones. Haces todo lo que te dije al pie de la letra. Y continúas como mi primitengracia. Volvís a hacer la chacala. Y te regresas a la casa y me entendiste. Pero esta vez para no salir nunca. Quizá tú lo logres, amiga. Quizá lo logres. ¿Lograr qué, manita chula? ¿Qué? Ya, ¿verdad? Ya, ahora mañana te va a cambiar la vida. ¿Me va a cambiar? ¿Cambiar para qué? Para bien, Yolanda, para bien. Pero cuéntame. Cuéntame de qué se trata. Dime algo. Mira. Dame la mano. Solo te voy a pedir una cosa. No desaproveches la oportunidad de la vida. La vida te está brindando cosas muy buenas. Pero está en ti, Yolanda. Escúchame bien. Está en ti. No dejar pasar esta gran oportunidad. María Alicia, es que no entiendo de qué me estás hablando. Ay, ya, ya. Mañana los abrazo. ¿Pero por qué no me dices algo? Mañana, mañana los abrazo. Por favor. Ya, duérmete. No hay confianza, mi señora bonita. Por favor, mi vida. Entiende que no quiero hablar de eso. Déjame ayudarte con lo que sea. Por favor, señora bonita. No es cuestión de ayuda, Nelson. Sí lo es. Si te molesta es porque te hizo daño. Y si te hizo daño, necesitas ayuda. ¿Y quién más que yo para dártela? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Cuándo ha habido secretos entre tú y yo? Nunca. Nunca los ha habido. Desde que nos conocimos, siempre nos hablamos con la verdad. Y es lo que vamos a hacer por siempre, mi amor. Entonces, ¿a qué se debe ese silencio que a mí también le está haciendo daño? La operación fue todo un éxito. Juan Carlos Carvajal salió bien. Bueno, esa es la mejor noticia que podríamos recibir, inspector. Así es, Robledo. La salvación de ese muchacho es la salvación de... No sabemos cuántas víctimas que podría tener en la mente el asesino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Ir ahora mismo al hospital. Tenemos que interrogar a Juan Carlos Carvajal. Él vio el rostro del asesino. O asesina, inspector. Así es. Pero hoy mismo vamos a saber de quién se trata. Hoy mismo vamos a saber quién se esconde detrás de... ...la mano envuantada. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Gracia? Sí. Yo pienso que es lo mejor para todos. Si tú lo dices. Es que no importa lo que yo diga. Lo que importa es lo que opines tú. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo conmigo? María Elisa. Ay, mira, no tengo tiempo. Voy a ver a Juan Carlos. A Juan Carlos lo pusiste en las mejores manos. Porque tú llamaste a María Noján, ¿no? ¿No es cierto? No seas iluso. ¿Cómo me llamaste? ¿Qué hiciste, Sebastián? ¿Estás loco? Oye, voy a soportar. Ya llevan tanto tiempo ahí encerrados. Ay, Dios mío. Eso tendrá que ver con la sorpresa que me dijo María Elisa. Ay, pero ¿de qué estarán hablando tanto? Disculpe, ¿pasa algo? Ya te dije que no quiero hablar de eso. Pero yo sí. Yo sí quiero hacerlo porque soy tu esposo. Porque formo parte de tu vida. Y tú de la mía. Y lo vamos a hacer. Dime. ¿Quién tuvo la fuerza de hacer lo que antes nadie hizo? Tirarte en una cama con esa depresión. Con esa tristeza tan grande que hay en tus ojos. Por favor. Dime. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? ¿Iluso por qué? ¿Por qué quiero arreglar las cosas contigo? ¿Iluso por qué quiero que arreglemos esta situación que lleva años? ¿Qué es lo que tenemos que arreglar, eh? ¡Nuestras vidas, María Liz! ¡Nuestro futuro! Tú y yo vamos a tener una conversación ahora mismo. Ahora vamos a tener una conversación que comienza. En gracia tiene algo que enunciarte. Yo estuve pensando. Y he llegado a una conclusión. ¿Una conclusión? ¿Qué conclusión? Quiero que dejes este puesto de la asistente de Germán. ¿Pero por qué? Para que te vengas a vivir a nuestra casa. A la casa de Germán, Ana Laura y mía. Mi amor, yo anoche no quise molestarte y me limité a darte el beso de las buenas noches y a pensar y a pensar. Pero por más que pensé, no llegué a ninguna conclusión, Coralia. Oye, Natalia, nuestra hija, estaba muy nerviosa por lo que les pasó. Dime, por favor, ¿quién fue, Coralia? ¿Quién fue el hombre que se atrevió a hablarte de ese modo? Señora bonita, te lo suplico, dime quién fue. ¿Quién fue? ¿De qué se trata todo esto, eh? Se trata de que por cada cachetada que me des, yo te la voy a devolver como un beso. De eso se trata. ¿Qué machista eres, Sebastián? Pero enamorado. Enamorado de ti. Yo te entiendo, Yolanda. ¿Cómo sufres? Estando aquí metida en esta oficina tan fría, lejos de tu hija. Pero es que yo lo... Déjame terminar. No, no, lo que pasa... Escúchala, escúchala, Yolanda. Es importante que la escuches. Sí, escúchame, Yolanda. Te estoy hablando como la madre que crió a tu hija. Como a la que se siente la madre de tu hija. Mira, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De qué se trata todo esto? Yolanda, por favor. Germán, déjala. Es que yo la entiendo. Pobrecita. Mira, Yolanda, entiéndeme. Te estoy hablando con el corazón en la mano. Con ese corazón que ya no me permite que sigas separada de tu hija. Y por eso yo te pido. No, no. Te ruego que te vengas a vivir a nuestra casa. Dilo. ¿Quién te hizo tanto daño, mi amor? ¿Quién y por qué? ¿Quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? Toma un poquito. Eso es. Ahora trata de calmarte para que te pierdas de una vez quién te hizo llorar. Yo no voy a perdonar a quién hace llorar esos ojos que tanto amo. no voy a estar llorando. Dime, ¿quién es el causante de esa tristeza que hay en tus ojos? Por favor. El causante de esto es la misma persona que ya lo logró antes. Es Abel. Abel Montalbán. Así quieres detener mi vida, ¿verdad? Con la misma facilidad con la que detienes en el sensor. No. Así la detuviste tú cuando te llevaron a esa maldita isla. Cuando preferiste encerrarte en un mundo interno y me hace luchar. Luchar así como lo estás haciendo ahorita. Yo me encerré en un mundo porque María no me dijo que estabas muerto. ¿Y? Te quedaban dos hijas, María Liz. Dos hijas que fueron mi esperanza todos los días. Una que me mostraba su mejor sonrisa al tiempo que me pedía la bendición para irse a la escuela. Otra que se convirtió en mi obsesión, en mi firmeza en buscarla y mi tormento al no encontrarla. Entre una hija y otra también supiste encontrar el tiempo para desahogarte con Ivana, ¿verdad? Eso no es cierto. Claro. Igual que no es verdad el beso que di que como idiota creí que ella te lo había dado. ¿Y con qué cala me reclamaste? Con la cara de la dignidad. Porque en mi vida tú fuiste y tú eres el único hombre que me convirtió. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Es que yo no puedo creer nada de esto. Sí, yo me imagino, querida. Yo mismo me sorprendí cuando en gracia me lo propuso, pero ella tiene razón. Es nuestra casa. ¿Nuestra casa? Sí. Es nuestra casa, Yolanda. Porque también va a ser tuya. Claro, señor Germán, también va a ser nuestra. Claro, Yolanda. Va a ser nuestra, va a ser tuya. Así como también va a ser nuestra hija Ana Laura, como va a ser nuestra vida, nuestra nueva vida. ¿Y nuestra qué más, señor Germán? Entiende. Es la oportunidad que te da la vida para estar cerca de tu hija, Ana Laura, para poder conquistarla. lo que me has dicho siempre. Perdóname, María Liz. Estuve con Ana Celí, pero estaba borracho. Y ahora con Ivana. ¿Qué? La excusa va a ser la misma. ¿Ves? ¿Y tu excusa cuál es? ¿Cuál es? Preferiste irte con Mariano a esa isla, ¿no? Me abandonaste, María Liz. Yo me refugié en los brazos, Ana, porque tú me abandonaste. Nunca dejé de quererte. Pero te fuiste con él sin decirme nada. ¡Tú dijiste menos, Sebastián! ¡Menos! ¡Que fuiste capaz de estar con ella sabiéndome viva! Yo me pregunto cuántas veces te revolcaste con ella cuando... cuando supuestamente ella estaba muerta. Así, ¿qué tienes que perder? Sí que tienes que perder, Yolanda. Y la que tiene algo aquí que perder soy yo. Por eso, el día que recuperes el cariño de tu hija. El día que ella sepa toda la verdad. Te voy a pedir con el corazón en la mano que ese día, ese día que yo, yo estoy segura que va a llegar. Que ese día, Ana Laura te recupere a ti como su madre, pero que nos gane a las dos. no me quites el cariño de esa niña. No me quites el amor de esa niña. Porque si eso fuera a pasar, yo preferiría morirme. cuando estabas muerta, yo tenía tu amor vivo aquí, dentro de mí, María Liz, en mi corazón. Y no había cabida para nadie más. tú eres un falso, mentiroso. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué no fui a buscarte a la propia muerte como fue Romeo por Julieta? Con nuestras hijas. Porque yo no podía hacer lo que hiciste tú. Yo no las podía abandonar. Por ellas, seguí viviendo en el mundo real. Por ellas, no sé lo que hizo Romeo. Y tampoco me encerré el mundo extraño con mi sustitución. Por ellas, seguí viviendo y jamás, escúchame bien, jamás estuve con Iván. Adiós. ¿Cómo es ser tan cínico como para meter a mis hijas en tu traición? ¿Mi traición? ¿Mi traición? El beso. El beso que le diste a Ivana, el que se daban ustedes dos. Eso ya te lo expliqué, por Dios, María Liz. Sí me lo explicaste, sí me lo explicaste con unas estúpidas flores que yo como tonta acepté. Qué lástima que ese método no lo hayas podido usar para explicarle a tu hija, a Vanessa. María Liz, yo no te voy a negar. ¿Qué? No te vas a mentir. Ivana siempre ha estado allí, al acecho. Pero mi corazón, mi corazón siempre ha sido tuyo. Todo esto me cae de sorpresa y no sé qué decirles. Pues que sí. Di que sí, que aceptas. ¿Qué más hay que decir? Es una buena oportunidad, Yolanda. Yolanda, de verdad, de corazón. Piénsalo. Yo ya no te voy a hablar solamente como una madre, sino como una amiga también. Conozco a Gracia y te está hablando de corazón. Un corazón que hoy debo reconocer que es más grande de lo que yo me imaginaba. Ay, no exageres. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tengo que pedirte un favor y, pues, no sé cómo. ¿Qué es lo que te está pasando, Camilo? Yo entiendo que a lo mejor no te agarro en el mejor momento, pero lo que pasa es que es muy importante para mí. Luis Arturo, lo que te voy a pedir depende de mi futuro. Y el futuro de un hombre es muy importante, ¿qué no? ¿Por qué no terminas de una vez de decirme de qué viene todo esto, Camilo? Yo necesito que me acompañes, Luis Arturo. ¿Que te acompaña a dónde? ¿Tienes algún problema? Lo podría tener y grave si tú no me acompañas. ¿Qué pasó? Es que yo tengo un gusto pésimo para la ropa. ¿Para la ropa? Es que mi jefe me dio un chequesote y como él, como él me dijo que tú tienes muy buen gusto, pues, me dio muchísima lana para cambiarme la percha y ponerme a su altura. Bueno, ¿pero qué se ha pensado María Liz? ¿Se le olvidó por completo lo que es la responsabilidad? ¿O se le olvidó que tiene un paciente en terapia intensiva del cual todavía no sabemos cómo va a evolucionar? Perdóname, Mariano, pero María Liz es tan responsable como la que más. Pues entonces que lo demuestre, porque su ausencia me dice todo lo contrario. Mira, Juan Carlos es su paciente y ella tenía que estar aquí primero que yo. Además, yo no soy estúpido, Víctor Manuel. Sebastián tampoco ha llegado a lo que indica que andan juntos. Mira, a ese respecto no sé qué decirte, pero pienso que algo debió haberle pasado porque de lo contrario estoy seguro que María Liz estaría aquí. Ay, cómo me sorprende tu capacidad para desdoblarte. ¿Perdón? Sí, sí, Sebastián, ¿con qué facilidad apartas tú el cuerpo del corazón? Si tan solo me dejaras terminar... no! ¡No, Sebastián! Esta vez soy yo quien termina. Soy yo la que le pone punto final a esta mentira. Porque mientras tu corazón es mío, tu cuerpo es de Ivana Santa Lucía y la verdad yo no estoy interesada en esta repartición. No tienes por qué ser tan irónica. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que fue mi hija. Fue mi propia hija la que te fió. Y yo ya no te quiero seguir viendo. Marcelo es el único eficiente. No seas injusto, Luciano. No debes decir que aquí el único eficiente es Marcelo porque no es cierto. Ah, no es cierto. Entonces, ¿dónde está lo que han hecho tú y Abel? Porque yo todavía no lo he visto. Pues yo sí. Porque yo sí sé cómo van mis cosas. Sé cuán adelantado tengo los papeles para que la sienta a los Olmos pase a tus manos. ¿Sabes qué? Vas a tener que ponerle música a la cancioncita porque ya me tienes mareado con lo mismo que por lo que veo solo está en tu cabeza porque la práctica nada que ver. Oye, Ingracia, me has demostrado que ese día que llegaste a la casa de Flor buscando a tu prima María Liz cuando todos la pensábamos muerta. Ahora más que nunca entiendo por qué ese día sentí lo que sentí. Ay, amor, ¿pero qué sentiste en mi vida? ¿Qué? que eras un ángel que María Liz había enviado del cielo. Es que él siempre dice eso. Siempre. Pero me encanta, me encanta en mi hermano. Yo estoy dispuesta a tener un corazón. Bueno, no te imagines de qué tamaño con ti. Es que todo lo hago pensando en ti y en la felicidad de nuestra hija, Ana Laura. Porque de ahora en adelante ella es hija de los tres. es hija tuya. Tuya, Yolanda. Ya que es tu hija real y mía. Porque así la siento y así la sentiré siempre. Yo necesito de tu asesoría. Eso debe ser hoy mismo, Luis Arturo. Mira, me dio el día libre para resolver ese asunto y si yo no lo hago, si lo hago mal, si voy solo a buscar la ropa, lo voy a hacer muy mal porque yo tengo muy mal gusto y no sé cómo va a reaccionar el señor Carvajal. ¿Tú? ¿Tú me estás diciendo que deja a mi papá que se está debatiendo entre la vida y la muerte para que te acompañe a comprar ropa para que estés a la altura del desgraciado de Marcelo Carvajal? Déjame salir de aquí, Sebastián. Tengo trabajo que atender. ¿Trabajo? ¿Qué forma tan elegante llamar a tu deseo de encontrarte con Mariano Luján? No, Sebastián, no todas las personas somos tan traidoras como tú o como Ivana. Esto no se trata de Ivana, se trata de ti y de mí. Pero ya que te empeñas en meterla en nuestros asuntos, ya que eres tú la que se empeña en ponerla en medio de los dos. Está bien. Entonces hablemos, Ivana. Pero qué cínico te han hecho los años. Resulta que Ivana ha sido una mujer consecuente conmigo. Mucho más consecuente que tú. Qué descarado. Ella ha sabido comprenderme mejor que tú. Déjame salir de aquí. No, no, no. Ahora me vas a escuchar tú. Querías hablar de Ivana, ¿no? Pues vamos a hablar. Te voy a probar lo contrario. Te voy a demostrar que estás equivocado, Luciano. Y cuando lo haga, vas a tener que romper el juramento que te hiciste de no volver a jugar ajedrez. Dijiste que lo ibas a hacer de nuevo con Severa, pero vas a tener que romper ese juramento para jugar conmigo. Eso no lo vas a conseguir ni aunque me traigas los documentos de la venta de la hacienda Los Olmos firmados por Sebastián que no sé cómo lo vas a obligar a firmarlos a no ser que le pongas un revólver en el pecho. Pues no, puede ser dándole uno de esos besos apasionados que le doy. O que no lo creas, Luciano, Sebastián está aquí en mi mano. Ivana va a estar unas buenas y unas malas conmigo y es verdad por borracho por despecho caí en sus brazos pero también fui hombre María Liz te lo dije te di la cara se me distrae por supuesto cuando ya todo el mundo lo sabía ¿sabes por qué me lo dijiste? porque tú sabes que tarde o temprano yo me iba a enterar por cualquiera que cobarde eres ¿y aquí? también me sentí cobarde ¿sabes cuándo? cuando supe la posibilidad de perderte cuando supe que estabas con Mariano Luján en ese momento me sentí cobarde sentí miedo María Liz sentí pánico de perderte pues entonces doblemente cobarde porque ¿sabes qué? ya me perdiste bueno si tú lo dices pero no te voy a negar que estoy muy pero muy molesto ¿sabes qué? le voy a marcar el celular no 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 lo vas a hacer si a ella no le interesa su paciente es su problema así que vamos a ir tú y yo a darle la cara al enfermo y a la familia ¿sabes por qué me doble de ante Ivana? porque ella todo el tiempo ha estado pendiente de mí y no ha dejado la guardia yo sí la bajé María Liz la bajé por estúpido por el más que un pasionero te lo dije te lo dije María Liz cada cachetada que me des te la voy a devolver con un beso así que me puedes pegar todo lo que quieras porque eso es lo que quiere decir lo que quiere decir es que deseas todos los besos que pueda darte anda María Liz pégame sígueme pegando porque yo con gusto te seguiré besando y tú con gusto seguirás recibiendo mis besos mi amor por favor déjanos esto perdóname mira estamos los dos aquí solos hemos vivido golpes besos hemos vivido amor y olor hemos vivido reclamos y celos por favor ya basta María Liz ahora solo nos toca vivir felicidad y para eso necesito que me perdone cuando podremos saber cómo sigue Juan Carlos esta angustia es tan grande y las horas pasan tan lentas parece que el reloj se hubiera detenido seguro que María Liz y el doctor Luján ya están con Juan Carlos claro suena lógico ellos primero tienen que examinarlo hacer un diagnóstico y después venir a decirnos cómo ha evolucionado Juan Carlos mi muchacho tiene una ventaja él es fuerte y lleva una vida sana tiene que salir muy bien de todo esto caray mira cómo amaneció Juan Carlos que que dijo María Liz que ya despertó estamos aquí esperando y no sabemos nada todavía pero qué extraño que María Liz no haya hablado con ustedes y Víctor tampoco lo ha hecho no ninguno el doctor Mariano llegó hace rato a la clínica pero no lo hemos visto más Camilo qué tiene que pasar para que te des cuenta de lo desgraciado que es Marcelo Carvajal Marcelo Carvajal no es ningún desgraciado cuente conmigo Camilo yo te acompaño ¿en serio Vanessa? tú serías capaz para eso son los amigos ¿no? bueno pero eso tiene que ser ya ahora mismo cuando quieras cuando quieras nos vamos a comprar toda la ropa que sea necesaria para que estés a la altura de la gran oportunidad que te está dando el caballero de Marcelo Carvajal ¿no? 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 Se supone que se trataba de un pacto de caballeros ¡Caballeros! Los caballeros siempre cumplen y pagan A don Lucero no le gusta que le llevan Mucho menos si yo soy el que cobro Yo soy el que cobro, ¿entendiste? ¡Yo soy el que cobro! ¡Ese! Buenos días Traje una comidita para todos Para que no estemos comiendo en la cafetería todos los días ¿Qué ha pasado con Juan Carlos? No sabemos, mi florcita concertida Todavía estamos esperando ¿Y mi hermano no ha llegado? No, aún Sebastián no ha venido Ay, la noche se sentía mal y por eso se fue y no quiso que mi papá lo acompañara Sebastián no tiene mal el problema con María Lice La verdad es que es bastante serio No 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 María Lice, ¿de qué manera quieres que te lo quiera? De ninguna ¿Y entonces todo eso que hemos pasado no sirve de nada? Es que eso es justamente lo que yo me pregunto Todo lo que hemos pasado no te sirvió de nada No pensaste nada de nuestra vida De nuestra difícil vida cuando te fuiste a la cama con Ivana No pensaste nada, Sebastián No pensaste cuando estuviste con ella, no pensaste No pensaste en nosotros, no pensaste, no pensaste, Sebastián Tienes razón Tienes razón En todo eso tienes razón Pero resulta que ahora estoy aquí contigo Y la pregunta es ¿Me vas a perdonar o no? En tu idioma te tengo que decir que no ¿Me vas a perdonar o no? Y va en esa hora apoyando las locuras de Camila Se pasa ¿Qué onda? Un champiñón ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hello, chico ¿Cómo están? ¿Y qué onda con tu viejo? Todavía nada Pero, ¿qué? Ya no se nos patatea, ¿verdad? Ay, no, 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 no Tú siempre con tus comentarios de mal gusto Supone que venimos de apoyo Gracias Qué buena onda que vinieron Entonces ¿Me dejas libre, María Liz? Totalmente Te dejo libre Para que hagas tu vida con quien se te antoje María Liz Y sabes que yo no creo que tengas que pensarlo mucho Porque Porque ahí está Ivana Comienza a hacerla con ella Ella Es la que ha estado más contigo Ella es la que ha sido más consecuente que yo La que te ha comprendido más que yo Pero Pero Pues ten Ten en cuenta una sola cosa, Sebastián Por mucho que haya estado Nunca Nunca te va a querer más de lo que yo te quise Tanto te cuesta entender que te amo Yo no me puedo imaginar la vida sin ti, María Liz Tanto te cuesta entender que ella me cansa de tus palabras Palabras que no estás sustentando con acciones, Sebastián ¿Ya lo pensaste? ¿Qué pasa, Yolanda? En mi casa vas a estar mucho más cerca de nuestra hija Ahora sí habla de su casa Pero cuando estaba aquí la señora en gracia Yolanda ¿A qué le tienes miedo? A todo A todos A estar cerca de mi hija y hacerlo mal Yo sé que es una buena oportunidad que la vida me está presentando Pero sí, tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo ¿Qué quiere que haga? ¿Qué haces aquí, Lucrecia? Quiero hablar contigo Pedirte Que recapacites Aún estamos a tiempo de rehacer nuestras vidas De volver a empezar Definitivamente el volver a la mala vida te afectó el cerebro, Lucrecia Ceballos Nosotros estamos divorciados No tenemos nada que ver el uno con el otro Sí, cometí un error, María Liz, pero yo... No, no, no Has cometido muchos Igual que yo Pero al menos yo tengo la valentía de reconocerlos Tú no, Sebastián Tú culpas al licor Culpas incluso a mi falta de consecuencia Eso sí que no te lo perdono Eso sí que no Supe que la operación fue un éxito Eso es una buena señal ¿Y si no se despierta? ¿O si se despierte y queda como un vegetal? ¿O si no lo logra y se muere? No, 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 no No digas eso Es mi papá, Erika Mi papá justamente ahora Cuando estábamos reconciliándonos Justo cuando estaba volviendo a tener un padre, Erika No, no, no No digas eso, Luis Arturo Mira, vas a ver que tu papá va a salir de esta Tú vas a ver, tranquilo No puedo creer que De tanto amor que me juraste No quede nada en ti Tienes que sentir algo Algo de esa pasión que dijiste una vez Que me tenías antes de casarme contigo Lucrecia Con toda honestidad Tú creíste en todas mentiras que yo te di Pero mujer, por Dios Es que tú piensas que a tu edad todavía puedes despertar Pasiones Tú lo único que puedes despertar es lástima, Lucrecia Nada más No vas a ser bien Yo voy a estar contigo Voy a ser tu apoyo Y mira, en gracia Ay, en gracia, en gracia Yo no sé Pero esa mujer Esa mujer hoy Demostró tener un buen corazón A veces las cosas no son como parecen, señor Germán Mira, nadie va a decir que Que esto va a ser fácil Pero yo siempre voy a estar contigo Y la vida te está ofreciendo esta oportunidad No la desaproveches, Yolanda Solo te voy a pedir una cosa No desaproveches la oportunidad de la vida La vida te está brindando cosas muy buenas Pero está en ti, Yolanda Escúchame bien Está en ti No dejar pasar esta gran oportunidad Entonces ¿Qué me dices? No seas cruel, Luciano ¿No te estás dando cuenta que me estás haciendo daño? Entonces, ubícate Por Dios, mujer Por favor Yo Te utilice para un fin, nada más Logré lo que quede Y a otra cosa Por favor, Luciano Tú fuiste quien nos separó A Luciano y a mí Tú fuiste Si no hubiera sido por ti Aún estaríamos juntos A mí no me involucres en tus disparates Por favor Yo no tuve vela en ese entierro Perdón Perdón No es el matrimonio Sí Claro que sí Entonces voy a decirle a Ingracia de inmediato que se encargue de todo Que se encargue de aquí ¿Por qué no te tomas un tiempo? Y lo piensas un poco, Luciano Si tú supieras que cada vez que me decías, Luciano Lo que me provocaba era torcerte el cuello No me habrías llamado nunca así Ten dignidad, mujer, por favor Ten al menos dignidad y lárgate Tenemos que trabajar y nos estás estorbando ¡Lárgate! Él está junto a ti Soy capaz de cualquier cosa, Luciano Quiero que lo sepas Hasta de matar Mira que son varios los que me están estorbando Contéstame, Lúcia Por mí Por recuperarme Serías capaz de matar Bueno, Luciano Yo creo que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Es que la señora no entiende cuando le dices que se vaya porque tenemos que trabajar Pues yo la hago entender rapidito ¡Luciano, por favor, Luciano! ¡Lúciano! ¡No escuchaste! ¡Lárgate! ¡Me estás estirvando, Luciano! ¡Lárgate! ¡Luciano, por favor! ¡Lúciano, por favor! Esto no se le hace a las damas Pero cuando se cueren estúpidas No dejen la alternativa Sí, mi vida Sí, yo me encargo de inmediato Sí, claro, mi amor No, no te preocupes Apenas cuelgue, yo llamo a la agencia Bueno, ok Besitos No te preocupes Ay, esta maldita María Liz Quiero que vaya a eso para así ocurrir las cosas Pero necesito la lista No, no, no Que súper, que lista, que nada ¿Hola? Bueno, ¿estoy hablando de la agencia de banquetes? Mamá Espérame, te aflito, mi vida ¿Es el señor Pedro Ayala? Perdón Hola, señor Ayala ¿Qué tal? Habla la señora Ingracia Para confirmar la comida Sí, sí, exacto Con el grupo ese de música De, de, como de barro No, 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 no sé Es que es que Me dijo como música de barro Como de, de barro, claro Sí, exacto, exacto Música barroca Exacto, el grupo Más de lo Sí, bebe un trago Sí, señor Lo que usted me pida Ay, perdón Volví porque se me quedaron estos papeles Sí Qué lástima que no sean los papeles De la hacienda Los Olmos Te voy a dar una sorpresa Con respecto A la hacienda Y me parece que te vas a quedar loco, Luciano Tengo un plan que nadie imagina Ni siquiera el hijo pródigo ¿Qué pasó, licenciado? ¿Qué pasó, eh? El hijo pródigo no promete, licenciado El hijo pródigo Cumple Aquí está la prueba La pura dolariza ¿Y eso? Es un saldito Que tenemos pendiente De que el comprador moroso ¿Qué pasa con Juan Carlos, Mariano? ¿Ya lo viste? ¿Ya puedes decirnos Cómo salió de la operación? Mire, a mí me gustaría Responderle a todas sus preguntas, Flor Pero lo lógico es que lo haga María Liz Y hasta ahora no aparece por ninguna parte Pues eso sí que es extraño, ¿no? ¿Con qué frialdad? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué soberbia? A mí dices que ya no quieres nada conmigo Con la misma frialdad Con la misma seguridad Con la misma soberbia Que tú tuviste al traicionarme Al meterte en la misma cama Como ni iban a Santa Lucía No, no, María Liz Todavía no hemos terminado ¡Dame mi teléfono! ¡Dame, Sebastián! ¡No seas grosero! ¡Dame el teléfono! ¡No, conocerás tú! Te dije que no hemos terminado ¡Dame el teléfono, Sebastián! ¡Que me den mi teléfono! ¡Dámelo! Es asombroso cómo cambia la gente Antes María Liz no hubiese hecho algo tan irresponsable Como es abandonar a un paciente Sin importar lo que pase Mire, doctor Vamos a aclarar las cosas Usted vino a operar a Juan Carlos Porque María Liz piensa que usted es el mejor Y que el muchacho corría menos riesgos En sus manos que en las de ella Y todos le agradecemos muchísimo lo que hizo Pero no le voy a permitir Que se exprese mal de mi muchacha Porque eso sí, no lo acepto Dígame, señor ¿El cuarteto con todo y la comida ¿En cuánto me va a salir? ¿Y eso? Espérate, espérate No, y si fueran nada más tres músicos ¿Entonces me saldría más barato? No, yo entiendo Yo entiendo que entonces es un trío Claro ¿Me saldría más barato? Ah, bueno Pues entonces yo creo que sería mejor el trío Ajá El trío de música barroca Exactamente Así es Y todo lo demás igual Los espero aquí, por favor Y necesito que sean muy, muy puntuales Si me hace favor Muchas gracias Hasta luego Ay, mami ¿Qué es todo esto? ¿Qué, qué, qué ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué? Ah, bueno Sí, estamos de celebración, mi reina Entonces dígame usted misma ¿Cómo se le puede llamar a un médico Que se va tranquilamente de una clínica Dejando un paciente grave Y no se acuerde de volver? Dígame ¿Qué nombre se le puede dar a eso? No sé Pero sí le garantizo Que María Liz no es ningún irresponsable Y todos lo sabemos Lo siento, Mariano Tú no quieres que lo haga Pero le voy a marcar a María Liz al celular Para saber de una vez Qué fue lo que pasó Y por qué no ha venido a saber Si Juan Carlos ya despertó Con permiso Estás loco ¿Y de qué otro mundo quieres que esté? ¿No te das cuenta De qué haces con mi vida? Cada quien Es responsable De su propia condición María Liz Te lo estoy pidiendo por favor Perdóname Perdóname Por favor, Celestia Por favor Esta llamada pudo ser Para salvar la vida de alguien Sebastián Hay otros médicos Que se pueden hacer cargo, ¿no? De aquí Nosotros no vamos a salir Hasta que terminemos de hablar Se descompuso Estamos atorados Por favor, auxilio Ayúdenos Por favor Ya te dije Que de aquí No vamos a salir Hasta que terminemos de hablar María Liz Señora ¿Y yo qué hago? Bueno, ve a recibir a los músicos A los meseros Encárgate de todo De todos modos Yo voy a estar detrás de ti Pero Liz Sí Por favor No me digas que papá Y tú se reconciliaron Ay, no, mi vida No, no, no Nada de eso Entonces ¿Para qué es la celebración? Pues Para darle la bienvenida Yolanda Mi reina Resulta que ahora La ex asistente De tu padre Es tu nueva institución Nada No contesta Pero voy a seguir intentando Sí, hijo Ve, ve ¿Y cómo va a contestar Sí, seguro Anda muy ocupada Con Sebastián Montivalle? ¿Y con qué derecho Asegura usted Que María Liz Se fue con Sebastián? Con la lógica, Flor Con la lógica Ninguno de los dos Hasta aquí Yo creo que es más que obvio Que Que están juntos, ¿no? Usted nunca sabe Lo que dice Mire, es cierto Que yo operé A Juan Carlos Juntos con María Liz Pero la responsabilidad No es mía Es de ella Y fíjese La hora que es Y ella no aparece Por ninguna parte Y usted Y usted se ofende Porque yo digo Que es una irresponsable Mire, si ella quería irse Con Sebastián Tenía que esperar Otra oportunidad Y no hacerlo ahora Como lo hizo Estás loco, Sebastián Sí, María Liz Loco por ti Ya ves De aquí no vamos a salir Hasta que terminemos de hablar Pero es que Ya terminamos, Sebastián Ya terminamos de hablar Terminamos de quedarnos Terminamos con nuestras vidas Terminamos con todo ¿Me entiendes? Terminamos Ya terminamos No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero ¿Quién es? Ábrelo, por favor Ya Ábrelo, Sebastián ¿Qué dices? Mamá Esa señora La amante de mi papá ¿Mi institutriz? Mi vida ¿Pero a quién se le ocurre algo así? Ten calma, mi amor ¿Cómo calma? ¿Cómo calma? ¿Te volviste loca o qué? Mi reina Mira, escúchame Quiero que la trates bien Por favor Mira, mamita No te entiendo nada Mi amor La vamos a tratar bien Porque eso es lo que quiere tu padre Y lo vamos a complacer Definitivamente Te volviste loca, mamá Complacer a papá O sea De eso se trata todo esto ¿No? Todo este circo que estás montando La señora de la casa Le da la bienvenida Al amante de mi papá Hasta trío de música barroca Meseros No lo entiendo Mira, lo siento Pero yo No me presto para esto Conmigo ni cuentes Para semejante disparate Me late el chocolate Que tu viejo de estas Sale de margarita Ya vas a ver Cómo el brinco Nos vamos así De patina el reino de la Erika Les presento Al nuevo Camilo ¿Qué les parece mi obra? Yo voy a ver Si saben algo de mi papá Hola ¿Cómo están? ¿Qué onda? Hola Oigan ¿Por qué se fue Luis Arturo? Ni idea ¿Qué? ¿Pasó algo con su papá? Pues no hermanita Pero Está todo raro ¿Por qué mejor no hablas con él? Bueno, sí Le voy a invitar un cambio Para que platiquen Nos vemos después ¿Ok? ¡Chao! ¡Luis Arturo! Mi vida A veces es mejor Mantener al enemigo de cerca ¿Sí? Mira, si esa mujercita Realmente es la amante De tu padre Cosa que Tampoco nos consta Mamá, pero si tú misma Me dijiste que esa mujer Yo sé Yo sé lo que te dije Pero me puedo equivocar Aunque yo la verdad No pensé que estaba equivocada Yo de veras Ya no sé qué pensar Ni qué decir No, no, sí Ya me estoy dando cuenta Mira, mi amor Entiéndeme Va a ser más fácil Controlar a esa mujer Si ella está dentro De esta casa Porque si sigue ella Trabajando en la oficina De tu padre Como su asistente Yo No sé, mamá Tú sabrás Pero yo No estoy de acuerdo Ni cuenten conmigo Para esto Yolanda Yo creo que te va a ser Muy difícil Ganarte el cariño De tu hijita Y María Liz ¿Qué te puedo decir? Tu plan no va a funcionar Lo que pasa es que Ustedes no quieren ver Más allá de sus narices Y defienden a María Liz De lo indefendible Y usted la ofende Como lo ha hecho siempre Ajá Y la juzga Antes de averiguar Nada más porque usted Piensa que ella Pudo haber abandonado A Juan Carlos Para irse con Sebastián Aquí vamos a pasar Todo el tiempo Yo pensando Que estoy en lo cierto Y usted en lo mismo Deme una razón Deme una razón Que me convenza Y que justifique Por qué María Liz No está aquí Dígamelo Porque estamos En un ciclo vicioso Y no vamos a salir de él Así que diga Mire Mariano Usted y yo no ¿Hablaste con ella? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no ha venido? No doña Flor No lo hice Es muy extraño Pero el celular De María Liz No contesta Ay Dios mío Tiene que haberle Pasado algo Víctor A María Liz Debe haberle pasado algo Sí, sí, sí Y a Sebastián también ¿No Flor? Ya usted verá Que cuando él aparezca Ella va a aparecer también Por favor Abre el sensor Sí Tranquilízate No abre Porque seguramente Se quedó atorado De tanto que apretamos Los botones Ay no No abre No abre No abre No abre No abre ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que aquí a cualquiera le da un infarto esperando noticias de su familiar, caramba. Y sin poder hacer nada, don Joaquín. Porque mientras los médicos no hablen, las enfermeras no dicen nada. Así están enteradas de todo. Claro que están enteradas, pero no les importa lo que uno está sufriendo. Con decir que se lo pregunten al doctor, ya lo arreglan todo. Mira, y como el paciente no es nada de ellos, chávez. ¡Uh, chávez, Benji! Todo esto es gracias aquí, a mi amiga Vanessa. Novena grande, tenemos que hablar. Pero antes, me tienes que decir qué te parece cómo quedó mi obra. ¿Qué tal, eh? ¿Camilo? Claro. Se ve súper, ¿no? Ay, súper fashion, eh. Tremendo cambio, Camilo. Así, igualitos como tienes que asistir a mi Reven que yo organizé. Bueno, bueno, ¿y a qué se debe todo esto? Es el nuevo lo que lleva a estrenar mi amigo en su nuevo trabajo. Para que su jefe se sienta orgulloso de él. Adelante. Permiso, doctor. El paciente, Juan Carlos Carvajal, ya despertó. Permiso. Ahí está, ahí está bien, ahí está perfecto. Gracias. Córrele que los canates... Ah, eso ahí, eso ahí, por favor. Gracias. Muy amable. Los canates, me encargo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Cuidado con los plantos! ¡Cuidado, cuidado! Es la vajilla que trajimos de la china. ¿Usted es la que se empeñó? ¿Pudimos usar otra? No, yo sé que pudimos usar otra, pero esta es la que más le gusta a Germán. Esta es la que va a querer lucir en la mesa. Ay, por favor. Ah, eso, en medio, en medio de la mesa, por favor. Todavía falta poner los cubiertos donde van. ¿Dónde están los músicos, por Dios? ¿Habrá del trío? Sí, sí, el trío. Hay muchas cosas que traigo en la cabeza, sí. Yo sé que es un trío. Yo lo entiendo. Mi amor. ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿cómo va todo? Venía a ver cómo va todo. No, bien, bien. ¿Pero qué haces aquí tan temprano? A ver, no, no, no. Ya veo que pusiste la vajilla de porcelana. Sí, está. Es... Es la que sé que te gusta. Pensé que te gustaría el detalle. Lo siento, Elizabeth. No debo de ser la mejor compañía para nadie. No, no. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Pues nada, que me gusta estar aquí contigo. No sé, me gusta escucharte. Gracias. A ellas les prohíben dar información porque si dicen que el paciente está mejor, a lo mejor al familiar se le ocurre llevárselo sin pagar nada. Chale, comare, la neta. Cada día dice usted más cosas bien locas, no le entendimos nada. No, 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 miren. A ellas les prohíben dar información porque son enfermeras, no doctoras. Y ellas pueden estar equivocadas con respecto a lo que tiene el paciente. Pues sí. Es eso. Ya despertó. Ya despertó Juan Carlos. Ya despertó. Qué bueno que despertó. Porque con el primero que tiene que hablar es conmigo. Tiene que decir todo lo que sabe acerca del crimen y sobre todo, si vio al asesino. Se equivocan, Héctor. Con el primero que tiene que hablar Juan Carlos es conmigo, que soy su médico. Bueno, está bien. Pero hágalo rápido, ¿sí? Porque este es un momento crucial para la investigación y para poder encontrar al asesino. Lo sé, Héctor. Yo sé lo importante que es para todos ustedes saber del asesino. Tanto como para mí la salud del paciente. La neta es que no entiendo nada. Camilo se hizo este cambio para estar a la altura de su nuevo trabajo. Para estar a la altura de mi jefe, Marcelo Carvajal. Y esto es obra de manesa. Claro, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber qué me parece? ¡Claro! ¿Quieres saber qué me parece? Que últimamente solo ocupas tu mentecita en ese señor. Mira, yo te vine a buscar aquí como amiga. Como tu tía chiquita. ¿Y qué? Solo sacas a relucir a ese patán desgraciado. Eh, chicos. Ahí nos vemos luego, ¿qué? ¿A la Laura? Ay, bueno. Cada vez vamos quedando menos. A pesar de que vamos llegando más. Ay, qué bien cosas, ¿no? Mi vida, lo que tienes que hacer es cambiarte y bañarte. Ya, por favor. Bueno, vine más temprano para ayudarte. No, mi vida, no. Si esto de la gran bienvenida, pues fue mi idea. Y de mi idea me encargo yo. Fue mi culpa. No, vete tranquilo. Vete tranquilo. Yo me cargo de todo. ¿Sabes? Me van a faltar días de... De vida para agradecerte. Ah, bueno, pues... Más que agradecimiento, me gustaría recibir, aunque sea... Tantito cariño de ti. No es así tantito como dices. Es grande. Es grande el cariño que te tengo, Gracia. ¿De veras? Sí. Quizás no tanto como a ti te gustaría que te quisiera. Pero te quiero, Gracia. Te quiero y te admiro por ese gran corazón que tienes. ¿Qué más te puedo decir? Es él. Lo que tú quieras. Eres tan dulce, Elizabeth. En tu mirada... En tu mirada hay tanta paz. ¿Qué eres capaz de inundar a cualquiera? Estamos atrapados. Nadie sabe que estamos aquí. Ya nos van a sacar. Solo tenemos que tener paciencia. Pero es que ¿cómo quieres que tenga paciencia? Si eres un... Un niño. Eres tan imprudente, Sebastián. ¿Llamas imprudencia, mi amor? No me afán por recuperarte. Pareces un niño. Los años pasan y no maduras. Solamente cometen locuras. Locuras, locuras y más locuras. Sí. Tienes razón. Mi mayor locura, María Liz. Mi mayor locura es amarte como te amo. Hola, Juan Carlos. Así te llamas, ¿no es cierto? ¿Puedes escucharme? Dime, Juan Carlos, ¿puedes escucharme? Bien. Mira, ¿qué pasó, Juan Carlos? Dime... Dime, dime qué fue lo que pasó. Dímelo. Juan Carlos, vengo a hablar contigo. Mire, ¿qué hace aquí, inspector? Esto es una sala de terapia intensiva. No puede estar así como anda. Sí, ya lo sé, doctor Luján. No es la primera vez que soy en una sala de terapia intensiva. Pero en esta hay un testigo que puede ser clave para lo que busco. No puedo esperar más. Tengo que saber quién es el asesino de la mano aguantada. Nadie nos va a sacar de aquí. Y como siempre, tu celular es sin batería. Y no sé para qué lo cargas si no funciona. ¿Y para cómo rompiste el mío? María, listo. Va a salir bien. Mire, salga de aquí, inspector. No es el momento para que usted interroga el testigo. Ahora no puede ser. El momento más oportuno para la policía es el que se presenta, doctor Luján. Y no lo voy a desperdiciar. Bueno, ya que usted no quiere entender lo que yo le digo... No me deja otra alternativa que mandarlo a sacar con seguridad. Víctor, por favor. Por supuesto. Dame seguridad. Yo no voy a exponer la vida del paciente por ti. ¿Me entiende? Juan Carlos, por favor. Tú lo has visto. Salga de aquí. ¿Qué es ese el asesino? Salga de aquí, ayúdame, Víctor. Salga. Y lo hago responsable en lo que le pueda pasar al paciente. Lléguenselo. Víjense, por favor. No sé qué es. Si abrazo con cargos de cabeza, hay un ataque al corazón. Dame, dame. No sé qué es. Salga de aquí. No sé qué es. Nimén. No sé qué es.